La puesta en marcha de la convocatoria de subvenciones proyecto segunda oportunidad de la Diputación de Córdoba ayudará a entidades privadas para el fomento del empleo de personas mayores de 45 años. La Delegada de Empleo y Protección Civil de la institución provincial, Dolores Amo, ha detallado el presupuesto y ha señalado que esta iniciativa suministrará nuevos profesionales a las empresas de la provincia quienes recibirán la ayuda una vez les haya sido concedida la subvención. Los periodos de contratación objeto de subvención deberán ser como mínimo de seis meses a tiempo completo o un año a tiempo parcial, siendo este periodo igual o superior al 50% de la jornada establecida según el convenio que regule la contratación de que se trate. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el boletín oficial de la provincia. Esta convocatoria está dotada de 240.000 euros. Estos 240.000 euros se reparten en las 40 ayudas de 6.000 euros que irán dirigidas a empresas de la provincia de Córdoba y que nos permitirá que se contrate por estas empresas a mayores de 45 años que se encuentren en situación de desempleo, que estén inscritos en las oficinas del SAE, que sean demandantes de empleo, por tanto, y que residan en la provincia de Córdoba. Este proyecto viene a sumar a los distintos proyectos que por parte de la Delegación de Empleo de esta Diputación viene desarrollando en estos dos años. Como sabéis, el colectivo tanto de jóvenes y, en este caso, el colectivo de mayores de 45 años son uno de los colectivos que han sufrido más duramente la situación de crisis que este país ha venido viviendo en estos últimos años. Presentamos la convocatoria de segunda oportunidad, que lo que hemos intentado es que este colectivo, que consideramos esencial, pues tenga esas oportunidades.